Após 53 años, descubrimos que no sabemos cozinhar el ramen perfecto. Yo, Takashi, presidente de Nishin Foods do Brasil, lamento por eso. Lamento tanto que creí una embalaje especial con 5 ramens, mas un gratis, para ustedes cozinhar de su jeito. Estoy cuidando personalmente de esto. Gracias por ver el video.